Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 5 de Yatogame-chan. Y todo esto antes de empezar directo, así que, al lío. En fin, el capítulo número 4, ¿qué sucedió exactamente? Pues nada, como dijimos, se iban discutiendo tanto la presidenta como Yatogame, cuál es la mejor ciudad por población, por densidad, por etc. Luego se meten las demás, la vicepresidenta y todo, se empieza a discutir y tal. Un lío, en fin, se empieza a insultar entre todos, luego entre Mike y Ana también se empiezan a enfrentar entre las dos, pero luego se reconcilian a una puta, el día de ahí en plan Yatogame-chan, Yatogame-chan, y ya está. En momentos importantes Yatogame- no hace nada, y en plan de, mira, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, no pasa nada, está bien, está bien. Pero bueno, al final se acaban yendo, lo dejan ahí por el momento, la discusión de cuál es la mejor ciudad. Y, pues nada, al final, al final, nada, le dicen, bueno, al menos han traído regalos y tal, no iban a discutir por el club y tal, y han traído galletas y tal, y está vacía y pues la trolasa, como la última vez dijo. Así que, pues nada, bastante nice. Capítulo número 5, alitos de pollo. Un motorcito, pero bueno. De repente se escuchó un grito en la saga del club de fotografía. Cuando los miembros de la organización estudiantil que lo escucharon entraron corriendo, estaba Yatogame, quien permaneció en una apariencia espeluznante y no se movió. A los confundidos miembros de la organización estudiantil, Tadashi, eh, no sé por qué, les cuenta cierto hecho sobre la gente de Nagoya. ¿Cuál es el destino de Yatogame? Uh, uh, bueno, aquí yo soy Yatogame nerviosa. Aquí tiene las galletas, o las miguitas, está impactada, se queda, uh, uh, Yatogame como en plan, mood, eleganto, perdón, me han salido por lo del otro. Eh, vemos a la presidenta, vemos a Jin, vemos a Mai, eh, sorprendidos, arnadaos con Yatogame, como se ha quedado, eh, ¿qué es esto? No sé qué es esto, o sea, baritos de pollo, pero con pinchos, no sé, eh, Mai está en plan de, qué, 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 qué. ¡Ay, no, viene la ricachona, no, la ricachona, no, oh, Dios, qué bonito la ricachona, o sea, la verdad es que no es asquito, sino es que, qué incordio, qué incordio la ricachona. Yatogame y sus rivales, esta temporada, eh, va a salir, va a salir bastante mal. Nada, veremos qué va a suceder el capítulo 9-5 mañana a sábado, a ver qué nos va a traer el capítulo de Yatogame. Tiene pinta de más descojones, como siempre, estos tres minutos largos que nos trae Yatogame-chan. Nada más que decir, pues sí tiene sentido por las litras de pollo, por esto. Tiene bastante sentido. Veremos qué va a suceder el capítulo 9-5 y qué nos va a traer, qué descojones nuevos nos va a traer el capítulo 9-5, por cierto. Me olvidé, en el capítulo anterior había salido, ¿qué le he recordado? Si no fue mi memoria, la Sensei de nuevo. Pincha Vampire, es increíble. En fin, nada más que decir, yo aquí lo dejo y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!